Bueno, esto solamente es un mensaje rápido Ya saben que, bueno, los últimos videos que subí Fueron de cómo traducir modificaciones Ya saben que prácticamente era muy importante Para no limitarme tanto con Bueno, con la lista de mods que les iba a dar a ustedes Y bueno, sé que he durado mucho con esta serie Sé que la anuncié en diciembre También recuerden que me había enfermado para los videos Bueno, para los que llevan tiempo en mi canal Y otros problemitas que ahorita no puedo mencionar mucho Porque no estoy 100% seguro Pero digamos que hay un cierto, bueno, un círculo Muy cercano a mí que está pendiente de mi canal No estoy muy seguro de eso Este, bueno, así que bueno Así que no puedo mencionar de hablar mucho Y sé que he durado mucho Pero bueno, cuando YouTube me le puso restricción a mis dos videos Mis dos tutoriales de cómo traducir modificaciones Prácticamente tuve un bajonazo Realmente, bueno Tuve problemas a la hora de grabar esos videos Y que YouTube le pusiera esta restricción Prácticamente no lo sentí muy bien No lo recibí muy bien Así que bueno Solamente que era informal es que Voy a otra vez Ya a continuar ahora sí Otra vez con la serie Scala en definitivo Este se supone que Bueno, me iban a ayudar a probar estas modificaciones Eso que ustedes están viendo Bueno, solamente que estaba probando algunas modificaciones Bueno, no miren nada de esto Esta modificación es muy importante para el futuro video De la segunda lista que les voy a dar a ustedes Este video solamente es informativo Recuerden Este, y Bueno, tuve ese bajonazo Y realmente sé que he durado mucho Pero bueno, se supone también que iba a subir contenido de LOL para móvil Pero en el momento que salió LOL para móvil Y con tutoriales de cómo traducir modificaciones Si la restricción realmente tuve un bajonazo muy grande Y con que Bueno, con el simple hecho Solo subir un video por semana Que me limita también bastante Bueno, ya se imaginarán Voy a otra vez a continuar esta serie tutorial De cómo descalen definitivo Este, la segunda lista de mods Se las voy a dar más adelante Quizá en una semana O un poco más Porque tengo que enseñarles a cómo instalar Esta modificación Es muy importante Que por fin confirme algo Que ya lo explicaré en otros videos Pero está relacionado con el nivel 81 Que con eso descarto un montón Un montón de modificaciones Y acelero esto Pero solamente ocupo su ayuda Este, en algo Estoy buscando reemplazos De, por ejemplo Una modificación De esta que está aquí Que ustedes están viendo Busco un reemplazo de esta modificación Todo se lo voy a dejar en la descripción del video Este, para que lean que es Para no hacer este video muy largo Es del 2018 Pero es muy importante Conseguir una modificación Este, similar a esta U otra que nos permita Que los enemigos Utilicen los encantamientos Sé que la lista que les di a ustedes Anteriormente Ayuda en algo Pero ocupa algo más Esta otra modificación Como un autor Digo, un otro autor Lo subió a español La traducción Entonces necesito confirmar Ustedes que me digan O saber si alguien ha autorizado esta modificación Y que tan estable es Este Para seguidores Si esta modificación Funciona muy bien Puedo descartar Otra cantidad de modificaciones Este Esta modificación Es una joyita Créanme Es una joyita Y a ustedes ya les enseñe Como traducir modificaciones Así que prácticamente Esta modificación Traduce en el menú de mods Y créanme Es una joyita Que después Cuando suba todo esto a Nexus Les voy a enseñar Esta modificación Estaba buscando un reemplazo Hasta que encontré esta Porque esta modificación De conoce a tu enemigo Este prácticamente Si queremos utilizarla Tenemos que estar creando Parches a cada rato Y ya saben que el objetivo De esto es Utilizar las modificaciones O los parches Que están en la propia página De Nexus Y creo que encontré El reemplazo Ok Si ustedes conocen Otras modificaciones Similares a esta Pues me lo dicen Y voy a intentar agregar Esta modificación Que para mi El juego base Debió Bueno Debió haber sido así Pero bueno Este que los herreros Sean quienes nos creen Los objetos Pero no es así Pero bueno No se puede hacer nada Pero no estoy teniendo Estabilidad con esta modificación No sé ustedes Que opinan O si se ocupan parches Pero Quería Combinarlo Pero realmente No estoy 100% seguro Y Estoy buscando también Reemplazos De estas modificaciones Ok Esta y esta Sé que esta Este Es estable Pero también He tenido ciertos problemitas Este Bueno Esta modificación Si sé que Bueno Hay ciertos errores Ya me estoy durmiendo Me estoy enredando Hay ciertos errores No quiero decir Que es mala modificación Porque si se ocupa De una actualización Sé que se puede combinar Con esta Pero bueno Solamente Green Formal es eso Este la Sé que me he retrasado Mucho Pero bueno Ya saben por qué Ya lo expliqué Y además Relacionado con LoL para móvil Este He decidido No subirlo a este canal O creo Porque pensándolo bien Primeramente No puedo utilizar mi voz A la hora de grabar Este O jugar Cuando Cuando utilizo mi celular O mi móvil Porque mi móvil Primeramente Es de gama baja Y ahí Intentar grabar Con el móvil Que horrible Aparte que los videos Se dividen Y la gente Y la gente me pide Que utilice mi voz Y realmente No podría Porque mi móvil Bueno no lo permite Ya saben que es de gama Media baja Encontré una manera De grabar Utilizando la PC Bueno No es nada ilegal Simplemente Para mejorar la calidad Pero solamente Podría jugar Sin usar mi voz Sé que hay muchos canales Que hacen eso Solamente juegan Pero obviamente La gente los sigue Porque ellos son unos Pro jugando Y bueno Son muy buenos jugando Y yo no tengo Tanta habilidad Ahora de jugar Me intentaré Quizá no sé Crearme un segundo canal Exclusivamente Para ese juego Para juegos para móviles Que bueno No tenía mucho sentido Porque mi canal Todavía muy pequeño Y mi canal principal Sí Bueno Bueno Sí calzaría muy bien Por ejemplo Este juego Que Me está en Bueno Es una maravilla Este juego Si no lo conocían Se lo recomiendo mucho Eso sí Compranlo en la tienda G2 G o G Porque es más barato Y ya saben Que ahí el juego Es totalmente suyo Yo lo he explicado En otros videos Ahora El inicio de mi canal Que esa tienda Mucho mejor En mi opinión Que la de Steam Pero la más famosa Ahorita es Steam Ok Así que si tienen idea De cómo llamar a mi canal El nuevo Si fuérase a crearlo Pues bienvenido Sería la idea Ok Eso es lo que quería informar Este Solamente Para que sepan Cómo está esto Y bueno Que sepan Que No sé si una especie Disculpa Porque me he retrasado Con esto Ya saben Las limitaciones Que tengo Ahorita Actualmente Y bueno Ya Creo que hablé mucho Ni siquiera sé Lo que estoy diciendo Ahorita Ni siquiera sé Qué título Le voy a poner Este video Antimamente No sé Ni qué título Ponerles A este video Así que Los próximos videos Van a ser De cómo instalar Esta modificación Y después Pasaré a dar La segunda lista De mods De Para que me llevan A testearlo Y después De ahí Creo que Ya la tercera lista Ya será La definitiva Y todo Lo subiré A Nexus Espero Que ya Esta serie Tutorial Este en menos De dos meses Espero Y no tenga Ningún tipo De inconveniente Y tú No me estés Restringiendo Todos mis videos Que realmente No entiendo Por qué Lo está haciendo Ok Eso es lo que quería Informarles Nos vemos A la próxima Adiós Chao 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 Gracias.